Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu beber Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo bonita De mi vida no el amor no Sé tan pobre que otra cosa pueda dar Pasaré más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo bonita De mi vida Ay, lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás Es amor a mí Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.